¿Estás con nosotros? ¿Eres un demonio? ¿Nos vas a matar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a ver? ¿Cómo se va a matar? Mira. Oye, ¿qué pasó? Mira, a ver esto. ¿Dónde es mi hija? ¿Jugamos? No sé. Bueno, vale. ¿Jugamos? Hay un vaso que parece. Ahí es como se hace, ¿no? Yo no. Tengo que ponerlo aquí. Hay que poner los dedos. ¿Vamos? ¿Estás aquí? ¿Nos vas a matar? Sí. Ahí, mi madre. ¿Qué ha pasado? No, no, no. ¡Joder, tío! Ya no puedo más. ¡Me voy al baño! ¡Vamos, vamos! ¡A tu baño! ¡No me quedo aquí! ¡Ay! 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 ¡Me voy al baño! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es esto, tío? ¡Joder! ¡Oh! ¡Hostia! ¡No va! ¡No funciona! ¿Esto qué es? ¿Es una broma o qué? ¡Quítalo, quítalo! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Despierta! 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 ¡Me jodas! ¡Todo esto es culpa de esta WIHA! ¡Joder! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ven a jugar conmigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8